Hola, hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal favorito de YouTube. Y si no es tu canal favorito, entonces estoy segura que si te quedas en toda la noticia, será tu canal favorito. Bueno, será tu canal favorito si te gusta estar informado, si te gusta estar actualizado de lo que sucede en el país. Pero si no te gusta, entonces posiblemente no sea tu canal favorito. En todo caso, veamos de qué se trata esta noticia. Quédate conmigo. Más detalles reveladores saltan a la luz respecto al caso de Jennifer Paredes. Las empresas de la familia Espino que habrían ganado contratos millonarios con diversas municipalidades en la región de Cajamarca, por la cercanía que tienen con la cuñada del presidente Pedro Castillo, no tendría una sede formal acorde a las licitaciones que ha ganado con el Estado. Según el diario Perú 21, la compañía JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, a cargo de Hugo Espino, operaría en una casa que tiene la fachada de una juguería. Allí también estaría la empresa Descon Ingenieros y Arquitectos, cuya gerente Sanji Espino ganó 2.112.804,47 soles, en contratos con los distritos cajamarquinos Sanguía, Chadín y José Sabogal. El 4 de julio fue dada de baja. Vecinos de la Asociación de Vivienda Los Auses en Puente Piedra, que dialogaron con el citado medio, indicaron que no sabía que las empresas de la familia Espino estaban en un mismo sitio. Compañía Fantasma. Según el diario La República, la constructora Descon Ingenieros y Arquitectos, cuya propietaria es Sanji Espino Lucana, hermana de Hugo Espino, comprobado amigo de la hija política del presidente Castillo, antes de hacerse de la buena pro para construir la infraestructura de agua potable en Anguía, no había ganado ante licitaciones por parte del Estado. En diciembre de 2021 registraron un solo trabajador, y conforme el último reporte del mes de mayo de este año, han consignado a 13 personas. Es más, según el Sistema de Información de Obras Públicas que pertenece a la Contraloría de la República, el proyecto que ganó el consorcio que conforma la empresa de la hermana de Hugo Espino cuenta con un 57,24% de avance físico. Es decir, no está terminada cuando su plazo de entrega culminaba el 20 de abril pasado. Nexos. En esa línea, el citado medio revela que el proceso de licitación del municipio de Anguía se inició a las 12 del mediodía del 24 de noviembre, y concluyó a las 9 de la noche del 25 de noviembre de 2021. Poco más de 24 horas. Además, destacan otros datos poco conocidos entre los personajes involucrados en esta trama de corrupción, que involucra al entorno familiar del presidente Castillo. El 9 de octubre de 2019 a las 3 y 55 de la tarde y el 22 de octubre de 2020 a las 11 y 50 de la mañana, en Ilmedina, alcalde de Anguía y Hugo Espino ingresaron juntos en representación de la Municipalidad de Anguía al Programa Mejoramiento Integral de Barrios y a la Unidad de Desarrollo de Infraestructura, ambos organismos del Ministerio de Vivienda. Esto quiere decir que ambos ya se conocían antes de la irrupción política de Castillo. La primera cita se produjo poco después de que Hugo Espino fundó JJM Espino Ingeniería y Construcción, el 23 de septiembre de 2019, según registros públicos. Ese año, Nenil Medina asumió como alcalde de Anguía. Fiscalía El empresario Hugo Espino no acudió a la citación a la Fiscalía Anticorrupción para dar su declaración en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado a Jennifer Paredes, quien estaba ofreciendo obras de saneamiento a la comunidad de Echadín en la región de Cajamarca. El empresario iba a ser interrogado por el fiscal Johnny Peña para saber por qué la cuñada del presidente, Pedro Castillo, portaba un chaleco de su empresa JJM Espino, la cual ganó una licitación con el Estado en septiembre de 2021, tal como se observó en el reportaje difundido por el programa Cuarto Poder el pasado 3 de julio. Hay que mencionar que Espino está citado también para mañana a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, al igual que Jennifer Paredes. Por ahora el paradero de ambos es desconocido. Solo la primera dama Lilia Paredes asistió a la Fiscalía que también requirió su presencia, porque el dueño de la empresa JJM Espino registra una visita a Palacio de Gobierno. Tal vez, tal vez al principio no te convencí y tal vez la noticia no te convenció, o tal vez sí, no lo sé. En todo caso sabré que te gustó si dejas tu me gusta, en todo caso sabré que quieres seguir viendo nuestro contenido si te suscribes. En todo caso sabré que, bueno, quieres estar enterado de todo lo que sucede si le das a la campanita de notificaciones. Vamos, tú puedes. Estoy segura que te encantó. O si no, bueno, lloremos. Mentira. Nos vemos en otra oportunidad. Un beso y un abrazo. Bye. Bye.